Modo dicho, me vine porque me sacaba de discusión, como el de la encuesta de muchos de los conciertos. Listo. Muy buenos días para todos y para todas. Hoy domingo 20 de noviembre, siendo las 8 a.m., damos inicio a la sesión plenaria ordinaria número 140. Un saludo muy especial para mis compañeros de la mesa directiva Sara Rincón y Juan Pablo Montoya, para mis compañeros concejales que hacen presencia en el recinto, para la doctora Paula y a todo nuestro equipo de trabajo, para Alejandro Uribe, gerente del INDER, para Viviana María López, Paula Natalia Londoño, Juan Camilo Muñoz, Juan Manuel Tavares, Mateo Vélez, Ángela María Castañeda, Alexander Londoño, Carlos Mesa, Sergio Castaño, espero haberlo saludado a todos y si no, un saludo muy especial desde aquí, desde la mesa. A ver, no veo. Ay, Elizabeth Lara también, la comunicadora. Bueno, no veo. Ya, ya, también me veo, camino muy bien. Rápidamente les voy a hablar de nuestro animalito que siempre todos los días mostramos, y es el Pijuí de Roraima. Pájaro escurridizo, mayormente rojizo, con una corona gris y una garganta blanca bordeada de negro. La corona es pardo oscuro y los auriculares negruzcos. La garganta es blanco nieve en contraste con las partes inferiores estriadas. Las plumas de la cola terminan en púas. Es un ave pequeña, mide entre 14 y 15 centímetros de longitud y pesa entre 14 y 20 gramos. Habita solamente en sotobosques de bosques de galería. Usualmente, en pares, se trepan por la vegetación baja en busca de insectos. Casi siempre se detecta por su vocalización, una nota dura y doblada a menudo dada en alternancia con miembros de una pareja y ocasionalmente extendida en una serie más larga. Se encuentra en peligro crítico. Sus causas es la conversión del hábitat en plantaciones de arroz. Este tipo de plantaciones dependen de fertilizantes, pesticidas y herbicidas. La quema de vegetación es otra de las amenazas para este individuo, pequeñito, para este pajarito. Señora secretaria, sírvase verificar el quórum nominal. Con su buenos días, señora Presidente, Julián Andréa Álvarez Salazar, Vicepresidente Primera, Sara Caterine Rincón Ruiz, Vicepresidente Segundo, Juan Pablo Montoya Castañeda. Un saludo muy especial para los honorables concejales que se encuentran dentro del recinto de la democracia de Efraín Echeverry Gil, Lucas Gaviriana Aum, Carlos Augusto Sabetancur, Juan Carlos de Les Mesa, Luis Alessandra Alzate Suárez, Gonzalo Mesa Ochoa, José Luis Maldonado Sánchez, Bernardo Mora Calle, Sergio Molina Pérez y Johnny Vélez Quintero. Un saludo muy especial para nuestro amigo Alejandro Uribe, Rodríguez, gerente del INDER en Vigado. Aquí lo veo muy bien, acompañado en las barras con su equipo de trabajo. Unas felicitaciones para cada uno de ustedes, acompañar a su gerente el día de hoy, un domingo, para las personas también que se encuentran en las barras, que no pertenecen al INDER, también para las personas que diariamente nos siguen por las redes sociales y también un saludo muy especial para el equipo de trabajo, mis compañeros del Consejo Municipal. Señora Presidente, voy a proceder a llamar a asistencia. Julián Andrea Álvarez Salazar. Presente. Sara Caterine Rincón Ruiz. Presente. Juan Pablo Montoya Castañeda. Leo Alessander Alzate Suárez. Buenos días, presente. Efraín Echeverry Gil. Buenos días para todos y todas. Efraín Echeverry Gil presente, señora secretaria. Buenos días. Lucas Gaviria Henao. Gaviria Henao Lucas presente. Un feliz día para todos. David Alfonso Londoño Arroyave. José Lubín Maldonado Sánchez. Muy buenos días para todos y todas. Presente. Buenos días. Gonzalo Mesa Ochoa. Muy buenos días. Presente, señora secretaria. Buenos días. Sergio Molina Pérez. Presente. Bernardo Mora Calle. Presente. Muy buenos días para todos y todas. Carlos Augusto Osa Betancourt. Buenos días. Presente. Paula Andrés Restrepo Garcés. Carlos Manuel Uribe Mesa. Juan Fernando Uribe Mesa. Juan Fernando Uribe Restrepo. Juan Pablo Juntoya Castañeda. Presente. Muy buenos días. Juan Pablo presente. Buenos días. Juan Fernando Uribe Restrepo. Juan Carlos Vélez Mesa. Buenos días para cada uno de ustedes, doctora Paula Bélez Mesa, Juan Carlos, presente. Johnny Osvaldo Vélez Quintero. Muy buenos días, presente señora secretaria. Con sus trece concejales, señora Presidente, presentes y tres concejales ausentes, hay corón para deliberar y decidir. Catorce. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece y cuatro centros. Señora secretaria, por favor, dar lectura al orden del día. Sí, señora Presidente. Primero, conversatorio con el doctor Alejandro Uribe Rodríguez, gerente del INDE-Rémbigado, a fin de hacer la siguiente presentación. Informe de gestión dos mil veintidós, proyecto de inclusión sin barreras, teniendo en cuenta una invitación que le hizo con antelación el Consejo Municipal. Segundo, lectura de comunicaciones. Tercero, observaciones y proposiciones. Señora Presidente, se encuentra leído el orden del día en toda su integridad. Pongamos a consideración el orden del día nominal, señora secretaria. Julián Andrés Álvarez Salazar. Sí, al orden del día. Sara Caterina Rincón Ruiz. Sí, al orden del día. Juan Pablo Montoya Castañeda. Sí, al orden del día. Leo Alessandro Sáenz de Suárez. Sí, al orden del día. Efraín Echeverri Gil. Sí, al orden del día. Lucas Gavirianao. Gavirianao, Lucas Bostasí. David Alfonso Londoño Arroyave. José Lubin Maldonado Sánchez. Sí, al orden del día. Gonzalo Mesa Ochoa. Bostasí, al orden del día. Sergio Molina Pérez. Sí. Bernardo Moracalle. Sí. Carlos Augusto Osa Betancur. Osa Carlos, sí. Paulo Andrés Rastrepo Garcés. Carlos Manuel Uribe Mesa. Juan Fernando Uribe Restrepo. Muy buenos días para todos. Juan Uribe, presente y sí, al orden del día. Juan Carlos Vélez Mesa. Doctora Paula Vélez Mesa, Juan Carlos, sí, al orden del día. Johnny Osvaldo Vélez Quintero. Sí, al orden del día, señora secretaria. David Alfonso Londoño Arroyave. Buenos días para todas y todos. David Londoño, presente y sí, al orden del día. Sí, señor. Señora presidente, con sus 15, 10, perdón, 15 concejales por el cielo, orden del día y dos concejales ausentes. De nuevo, Alejandro, bienvenido a usted y a todo su equipo de trabajo. Un domingo a esta hora. Eso es ver ese compromiso que ustedes tienen con la administración y con nosotros como consejo. Entonces, gracias por estar aquí dándonos este informe sobre el proyecto de inclusión sin barreras y también, pues, por temas que usted nos quiera contar. Doctora Paula, comencemos entonces con el primer punto, por favor. Sí, señora. Primero, conversatorio con el doctor Alejandro Uribe Rodríguez, gerente del INDER Envigado, a fin de hacer la siguiente presentación. Informe de gestión 2022, proyecto de inclusión sin barreras, teniendo en cuenta una invitación que le hizo con antelación el Consejo Municipal. Comencemos. Bueno, muy buenos días para todos los honorables concejales. Saludar de manera especial a la presidenta, a la doctora Juliana Álvarez. Saludar también a la vicepresidenta primera, la doctora Sara Rincón. Igualmente, al honorable concejal Juan Pablo Montoya como vicepresidente segundo. También aprovecho la oportunidad para felicitar la mesa directiva electa, al doctor Pablo Restrepo como presidente, al doctor Carlos Sosa como vicepresidente primero y al doctor Juan Carlos Vélez como vicepresidente segundo. Les auguro desde ya muy buenos éxitos honorables concejales. Bueno, agradecerles también la invitación. Un día domingo, una mañana fría, con mundial incluido, pero con toda la energía a acompañarlos y a transmitirles esta información valiosa. Estamos el día de hoy socializando los resultados 2022 del proyecto Sin Barreras. Un proyecto en un ejercicio de inclusión de la población en condición de discapacidad y otras poblaciones diversas, donde todos los componentes deportivo, actividad física, recreación y educación física están integrados bajo un propósito que nos ponen a plano a todos como seres humanos. Digamos, este proyecto fue socializado en una sesión anterior dentro de su estructura, entonces no me voy a detener en ello. Sin embargo, les quiero mencionar que este proyecto tiene tres objetivos, digamos, macro específicos. Uno es ofertar el tema deportivo, actividad física, recreación y el acompañamiento integral en educación física para todo el ciclo vital humano. El segundo es la articulación de las diferentes ofertas de orden público y privado para la población. El tercero es sumar al posicionamiento del municipio de Envigado como referente en diversidad en los diferentes contextos de orden municipal, departamental, nacional e internacional. Si vemos acá, este proyecto nació en este gobierno. Bueno, ya el INDER en Vigado venía con un desarrollo importante en actividades de la oferta para la población en condición de discapacidad. Sin embargo, no contamos con un proyecto, con la estructura, con la visión integral y una visión holística como sin barreras. Si vemos el momento adverso de la pandemia, también nos trajo un momento positivo y fue toda la parte de construcción, de investigación, de referenciación, de trabajo conjunto y articulado con todas las instancias que representan la discapacidad en el municipio de Envigado. Hay algún reconocimiento al FIME, a Crear Unidos, a ULA Abierta, al Caravanes, a todas las instancias, incluso el Comité Municipal de Discapacidad que se vinculó para que este proyecto fuera realidad. Como vemos ahí en la presentación, que en el 2020 había un avance del 25% con unas líneas bases en cada uno de los componentes. En el tema deportivo teníamos dos disciplinas deportivas, en actividad física dos modalidades, en educación física un componente de trabajo articulado con la Secretaría de Educación y en actividades especiales no se llevó a cabo por el momento de las restricciones del tema de salud pública. Ya para el 2021 tuvimos una mayor holgura en actividades, también nos propusimos avanzar un 25% del proyecto, de ahí desarrollamos disciplinas como atletismo, paratecondo, natación, judo, fútbol 5, tenis de mesa, baloncesto, sexto, en silla de ruedas y badminton. Vemos que pasamos de dos disciplinas a nueve disciplinas deportivas. Igualmente en el componente de actividad física seguimos avanzando con actividades funcionales 1, 2, 3, actividades acuáticas 1, 2, 3, rumba y actividades lúdico-colectivas. Cuando en el 2020 llevamos dos solamente ofertas, igual llevamos a cabo actividades con Secretaría de Educación en convenio y en evento realizamos dos festivales y una o la primera versión de la Copa Sin Barreras. Digamos lo que es la línea base nos sienta el avance del 50% en el proyecto y 2022 nos propusimos también avanzar un 25%. ¿Qué hemos hecho en esta vigencia? Hemos generado ofertas, tres ofertas en atletismo, dos ofertas en paratecondo, tres ofertas en natación, dos ofertas en fútbol 7, dos ofertas en tenis de mesa, una en baloncesto en silla de ruedas y una en badminton. Vemos que igualmente seguimos avanzando en la oferta de las disciplinas deportivas, ampliamos esa oferta. En el componente de actividad física pasamos de cinco ofertas funcionales a siete, en acuáticas pasamos de cinco a siete también, en lúdico-colectivas pasamos de una a dos y en el componente recreativo aumentamos una actividad adicional. Seguimos con el desarrollo en educación física, con el componente, perdón, con el convenio con la Secretaría de Educación y en eventos pues hay un avance ostensible, pasamos a seis festivales, cuando veníamos de una línea base 0-2-6, celebramos la segunda copa sin barreras en un ejercicio de fortalecer y posicionar la copa y llevamos a cabo la primera parada nacional de paratecondo. Es el primer evento de este tipo que se hace a nivel nacional y lo tuvimos en el municipio de Envigado. Seguimos entonces con el componente de cobertura en la vigencia 2022, pues de línea base les hablo que en el 2020 teníamos 17 deportistas en condición de discapacidad, en el 2022 arrancamos con 70 deportistas en el mes de febrero, pero el crecimiento ha sido exponencial y a corte mes de octubre tenemos 139 deportistas inscritos en el programa. Es muy grato ver, digamos, la herencia, la acogida que ha tenido el programa y la línea de deportes del proyecto. Seguimos con el componente de actividad física. También 2020 teníamos una línea baja y una poca adherencia. También estamos en un momento muy adverso para trabajar con la población, pero arrancamos en esta vigencia 2022 con 75 personas vinculadas o usuarios del programa y hoy tenemos 153. Vemos que también el crecimiento ha sido exponencial, igual la adherencia y la fidelidad al programa ha sido permanente. Continuamos con el componente de educación física. En todas las instituciones educativas públicas del municipio de Envigado tenemos siempre constante trabajo y tenemos invitaciones puntuales y especiales por parte de instituciones educativas privadas. No voy a detenerme en cada una, sin embargo, el comportamiento en todas las instituciones educativas ha sido ascendente. Pasamos entonces al segundo objetivo específico. Hablamos de la articulación de las diferentes ofertas de orden público y privado. Les menciono ahí que hemos desarrollado procesos de formación y de capacitación del talento humano. Hemos hecho impacto en 70 profesionales. Todo obviamente los componentes que rodean el tema de inclusión. Y en el mismo objetivo tenemos un proyecto que está generando articulación con el sector privado, con la parte empresarial y ha logrado generar vinculaciones de tipo laboral con diferentes instancias. Tenemos alrededor de unos 48 empleos directos en el proyecto. Tenemos 70 indirectos, 14 iniciativas económicas de emprendimiento de la misma población que impulsamos o apoyamos desde el proyecto, cuatro vinculaciones laborales con los aliados estratégicos. Ahí menciono y reconozco y agradezco la apertura que han tenido el sector empresarial al respecto. Reconozco y le agradezco a Decathlon, a Humadores Shakiro, a la misma Ecovía del Inder Envigado y Love and Wave que este fin de semana, aprovechando la apertura de la calle de la Buena Mesa, la peatonalización, pasamos a saludar al chico que está todavía en proceso de inducción y vivimos con beneplácito el desarrollo no solamente desde lo laboral sino desde lo personal. Hablamos con uno de los socios del negocio y están maravillados y encantados de los resultados de este proyecto. Igualmente realizamos convenio con Decathlon, Decathlon es una tienda de implementación deportiva que está muy conectada con lo que hacemos desde la parte misional del instituto. Logramos llegar a un acuerdo de una donación de alrededor de 1.700.000 mensual en implementación deportiva para el proyecto Sin Barreras. Digamos que eso es un esfuerzo importante a nivel empresarial pero es una muestra de que el empresario está creyendo en el proyecto y obviamente pues todo lo que podamos potencializar a nivel de recursos en esas alianzas es bienvenido. Seguimos entonces con posicionamiento del proyecto. Hemos logrado tener representantes en el Consejo Municipal de Discapacidad de personas que pertenecen al proyecto y ahora hacen parte del Consejo Municipal. Igualmente hemos participado de manera estratégica y articulada con la Mesa G10 del Deporte. En ese sentido creo que el proyecto Sin Barreras está extrapolado, no solamente el municipio de Envigado sino que se volvió referente a nivel metropolitano y a nivel de Antioquia como un ejercicio de buena práctica. Seguimos igualmente en el mismo propósito. Hemos generado cuatro postulaciones del proyecto, llámoslo como referente en ejercicios de inclusión y en buenas prácticas. Ahí hago un reconocimiento a Viviana que nos ha acompañado en el proyecto desde su experiencia, desde su bagaje a nivel departamental y digamos lo que nos ha posibilitado generar estas postulaciones a nivel internacional incluso. Tenemos un convenio con la Secretaría de Bienestar Social, tenemos una alianza donde nos une un solo propósito de territorio y ahí pienso que el trabajo y la sinergia ha sido importante, valiosa. Igualmente con el Departamento Administrativo de Planeación y logramos también desarrollar convenios para la práctica con estudiantes que permiten potencializar el proyecto. Ahí hago el reconocimiento a la Secretaría de Salud, al programa Asumemos Familias, liderado por la doctora Erika Sierra, nuestra gestora social, la Fundación Sendas y nuestro Instituto Cefit. Continuamos entonces con la próxima línea, la tercera línea, habla de sumar al posicionamiento del municipio de Envigado como referente en diversidad en los diferentes contextos. El proyecto tiene la fortuna de tener 96 mujeres participando del proyecto. Hemos realizado entonces una segunda Copa Inder Envigado con más de 400 personas vinculadas o impactadas en la Copa, la Parada Nacional de Paratecondo que se los mencionaba. Tenemos un acompañamiento psicosocial en el proyecto, específicamente para el proyecto, no solamente desde lo deportivo, desde lo recreativo, sino que también en la visión integral como seres humanos. Tenemos planteado de cierre este año realizar en la conmemoración del Día Internacional de los Derechos de las Personas en Condición de Discapacidad, no solamente generar actividades del 3 de diciembre, sino generar una oferta de toda una semana para la población. Ahí también trabajamos articuladamente con la Secretaría de Bienestar Social. Igualmente en el posicionamiento del municipio, pienso que los logros deportivos han sido supremamente valiosos en tan corto tiempo, no solamente el deporte, digámoslo como aprovechamiento del tiempo libre y de manera recreativa, sino que hemos logrado tener triunfos tempranos a nivel deportivo. 18 participaciones en competencias locales con atletismo, ajedrez, natación, paratecondo, fútbol 7, baloncesto en silla de ruedas, badminton, tenis de mesa, logrando 55 medallas de nuestros deportistas. Dos participaciones en competencias departamentales con atletismo y natación. Quiero resaltar ahí que somos subcampeones a nivel departamental en deporte adaptado. Pues eso es un gran logro, no solamente de los chicos, sino también de sus familias que rodean todo este proceso, de la oficina técnico-deportiva, de las personas que lideran el proceso en el Inder en Vigado, Mateo, Viviana, Paula Natalia, Luis Carlos Mesa, Juan Manuel Tavares. Muchísimas gracias muchachos por todo ese apoyo y compromiso. Tenemos dos participaciones a nivel nacional, paratecondo, futsal cognitivo y natación adaptada, obteniendo cuatro medallas de oro y dos de plata. Y somos campeones nacionales en Special Olympics, que participamos en Ibagué, también un reconocimiento a nivel nacional. Esta organización es internacional y nos permitieron participar con nuestros chicos en el municipio de Río Negro. Después tuvimos un desplazamiento a Ibagué y obtuvimos este campeonato nacional. Ahí, igualmente, tenemos un impacto muy favorable en la población. Directamente hemos impactado 1.637 personas. Indirectamente hemos impactado 3.237 personas en el proyecto. Como les digo, no solamente desde lo deportivo, ni desde la actividad física, sino desde la visión integral y holística que tiene el proyecto. Igualmente, hago un reconocimiento a todos los aliados estratégicos que han creído en el proyecto, empezando por el Consejo Municipal. El Consejo nos aprobó el proyecto vinculado a las metas de plan de desarrollo, vinculado a los ODS a nivel internacional. Y también agradezco y reconozco la aprobación de la estampilla Pro Deporte, que dentro de las destinaciones específicas que tiene la estampilla, está el tema de inclusión y el proyecto sin barreras. También reconozco como aliado a CONFAMA, CONFENAL, a la Universidad de Envigado, al CEFIT, a crear unidos, al programa Asumemos Familias, Aula Abierta, la Personería Municipal, Enseñar, Shakiros, Ahumadores, MatMAT, que es una empresa de tecnología biomédica con la que estamos trabajando de la mano y vamos incluso a sellar esa alianza ahorita en la conmemoración. A Sorel, Decatlón, Supermercados Euro, Difunde, todos los líderes zonales, Alfime, el Centro Los Andes, Sendas y todas las secretarías que se vinculan del ente central del municipio. Agradecerle al señor alcalde creer de manera decisiva en este proyecto. Creo que es un proyecto que a más de las cifras que le comparto, más allá de eso, es las experiencias de vida que cuentan nuestros chicos y ya ahí yo creo que hay un bálsamo para el alma sabiendo que estamos haciendo una devolución muy merecida a nuestra población. Quiero finalmente, ya para terminar, compartirles un video que evoca lo que significa este proyecto para la población focal y para todo el territorio del municipio de Envigado. Adelante. Muchísimas gracias. Sin Barreras es el programa para personas con discapacidad. Actualmente tenemos dos líneas, la línea de deportes con un aproximado de 109 personas y actividad física y recreación con un aproximado de 158 personas que disfrutan de todas las posibilidades alternativas que le da el INDER de Envigado. Uno de los objetivos de Sin Barreras es el componente de la diversidad, tanto en etapas de la vida como en la diversidad de las discapacidades. Tenemos niños, jóvenes y adultos y diferentes condiciones de discapacidad. Además de todas las actividades que ofertamos a través de actividad física y recreación y deportes, tenemos un eje transversal que se llama recreación y atención psicosocial. Encargados de generar procesos de integración, de socialización, de diversión y de acercamiento tanto de los usuarios como de los tutores o familias. Soy formador del proyecto Sin Barreras de Tenis de Mesa y trabajo por la transformación social del municipio de Envigado. Nosotros trabajamos aquí prácticamente todas esas condiciones y estilos de vida saludables para estas personas, los espacios de formación y ayudamos en su crecimiento como personas, como seres humanos y al municipio en la parte de inclusión, de visibilidad y de equidad. Estamos trabajando día a día por las competencias tanto personales, deportivas y laborales de cada ser humano que nos llega al programa y estamos comprometidos con Envigado. Mi hijo es Maximiliano Giraldo Gallego. En la actualidad estamos en el programa Sin Barreras, un programa que me ha parecido espectacular para su sano desarrollo. De las cosas buenas que veo en el programa Sin Barreras es que nosotros como padres podemos interactuar con ellos, es decir, ingresar a la piscina. Tenemos apoyo de los diferentes profesores del INDER en esta disciplina. Veo que es un programa que es muy incluyente, me parece que es una oportunidad grandísima para estos chicos. Trato de ser muy constante, que Maximiliano aproveche al máximo todos estos espacios, porque veo que ha progresado demasiado, ha progresado demasiado en cuanto a su socialización. Me parece muy importante, es decir, el apoyo del municipio para estos chicos es increíble. Pertenezco al grupo de atletismo del INDER, hace aproximadamente un año que estoy acá. También hago bala y jabalina, lo cual me siento orgulloso de pertenecer a esta institución. Me gusta mucho participar porque me mantengo físicamente muy bien. Me gusta estar porque conozco otros compañeros, comparto con ellos. Es como una gran familia, pasa uno alegre con todos ellos. Sin Barrera los invita a participar de este gran proyecto, un proyecto inclusivo, un proyecto con el deseo de sentir a su comunidad integrada a la actividad física y la recreación y el deporte. Los esperamos. Juntos sumamos por Envigado. Bueno, con esto termino la presentación que tenía del informe de gestión 2022 del proyecto Sin Barreras. Muchas gracias, honorables concejales, por el espacio. Gracias por estas presentaciones. De verdad que le alegra a uno que el municipio cuente con estos programas tan importantes y tan especiales y con ese apoyo también con el alcalde que les dio todas las dotaciones al deporte, con ellos incluido. Algo para resaltar también y agradecer a nuestro alcalde. ¿Algún concejal quiere intervenir el día de hoy? Le doy el uso de la palabra a Juan Fernando Uribe. Doctora, gracias. Simplemente es después de esta presentación y ese video que nos presenta el doctor Alejandro, no quedan sino palabras de agradecimiento y reconocimiento a esa ardua labor por parte suya, doctor Alejandro, y de todo este equipo de trabajo que hoy hace acá presencia y quienes nos siguen a través de las redes sociales, doctor Alejandro. Nos sentimos agradecidos y valoramos ese compromiso rotundo por estas personitas que hoy necesitan de todo nuestro acompañamiento. Muchas gracias, compañeros. Le doy el uso de la palabra a David Alfonso Londoño Arroyave. Presidenta, gracias por el uso de la palabra. Buen día para todas y todos los presentes. También al igual que mi compañero Juan Fernando Uribe, sumarme a las palabras de gratitud. Este programa es un programa hermoso, es un programa bandera del INDER. Me alegra mucho ver hoy en esta presentación y en las cifras un crecimiento del programa porque población con diversidad funcional tenemos mucha en el municipio. Lo que pasa es que a veces las familias no se animaban a incluir a sus familiares en este tipo de programas porque no había como mucha oferta, pero cada vez más el INDER viene creciendo, viene apoyando más. Recientemente se inauguró una ampliación del tema de atletismo en el Dorado donde se le entrega y difunde para que amplíen sus instalaciones, tengan gimnasio debajo de las graderías del Dorado. Entonces es continuo el apoyo que el INDER encabeza de usted, señor gerente, y de todo el equipo que lo acompaña el día de hoy, le va brindando a este segmento de nuestra población que es tan importante tenerlo en buenas condiciones durante toda su vida, acompañarlo, brindarle una calidad de vida a través del deporte, también de la recreación y sobre todo en algo en lo que han destacado mucho recientemente como lo es los logros deportivos competitivos porque cada vez se multiplican más las medallas y estas medallas no es por el hecho de tener un oro, una plata, sino por el hecho de ver el compromiso y cómo se vuelve un proyecto de vida para estas familias, se vuelve el deporte competitivo, la recreación y el participar de la familia INDER se vuelve un proyecto de vida y ese resultado se ve también en tantos logros en medallas. Muchas gracias a todos ustedes por esa bonita labor. Le doy el uso de la palabra a la vicepresidente primera, Sara Rincón. Gracias, presidenta. Un saludo para ustedes, para todas las personas que hoy nos acompañan, para no extenderme en los saludos y que puedan irse a ver el mundial. Simplemente no quería dejar por alto, gerente, felicitarlo por ese gran trabajo. Desde el día que nos posesionamos, lo hablamos, usted nos contó las intenciones que tenía y hoy verlo hacerlo realidad y ver todas las personas que se han sumado a ese trabajo, todo lo que las personas en condición de discapacidad que a lo largo del tiempo siempre estuvieron relegadas al hogar porque creían las personas que no podían hacer más y hoy verlas que pueden ser productivas, que pueden tener espacios culturales, deportivos, que esa discapacidad no es más que una capacidad diversa para hacer otras cosas, haber encontrado esa vocación que tienen las personas, pero también encontrar ese acompañamiento que necesitaban, esa confianza de que se puede hacer más y que las familias pueden tener ese acompañamiento también, de verdad que es de felicitar, es de agradecerle a usted porque yo sé que lo lleva en el alma porque la inclusión laboral no era algo que viniera inmerso en el programa, pero que usted se lo ha echado al hombro para poder que estas personas en condición de discapacidad tengan autonomía económica y así puedan salir adelante, incluso ser un apoyo en sus familias que a lo largo del tiempo muchos de los cuidadores no podían salir por cuidarlos y estar pendientes, y eso hacía que hubiera un ingreso menos, hoy es un ingreso más. Entonces agradecerle porque de verdad llegar aquí un domingo a exponer este programa tan bonito con todo su equipo de trabajo, sé que no es fácil, pero dentro de nuestra labor como Estado, digamos está a velar por todos y hacerlo hoy de verdad que es muy gratificante agradecerle porque siempre que voy con personas en condición de discapacidad, con algún caso usted lo atiende con todo el amor, le da celeridad, gestión, y eso es muy bueno para verlo de verdad en la función pública. A veces nos quejamos porque personalmente yo veo donde funcionarios públicos que no tienen la vocación de servicio, que carecen de esta, pero el INDER en general, obviamente liderado por usted, cuando uno tiene un buen líder y tiene buenos funcionarios, todo va hacia adelante, y así como decía el compañero David, es bueno ver que el programa nació, pero que sigue creciendo y que las familias en Vigadeñas encuentran en el INDER otra familia para hacer su sueño realidad. Muchas gracias. Le doy el uso de la palabra a Lucas Gaviria. Muchas gracias señora Presidenta por el uso de la palabra, un saludo muy especial para todos mis compañeros concejales, gerente, felicitarlo por la gestión, no solo en este programa que nos viene a presentar el día de hoy, sino por su gestión en general. Usted tiene un liderazgo que se ve reflejado en su equipo de trabajo, de manera jocosa, pues aquí los he estado molestando un poco, pero hoy domingo a las 7 de la mañana era para que tuvieran cara larga y este gerente nos hizo madrugar, pero están felices. Entonces, felicitarte por el liderazgo, un equipo que realmente respaldan todas las situaciones, todos y cada uno de los que están ahí en las tribunas y todos los otros que no vinieron. El INDER es una familia que trabaja unida, entonces felicitarlo por eso. El tema de la inclusión es muy importante y qué bueno que este programa gerente se pueda replicar en todas las secretarías del municipio, no con la participación de la discapacidad, sino con la sensibilización de esta población, ya que a veces nos falta un poco de conexión con estas realidades y pensamos que no necesitamos sino para nosotros o para nuestras condiciones y aquí dentro de cada dependencia puede verse incluido una persona con un mundo y con una realidad diferente. Así que qué bueno que la administración municipal y lo que viene de aquí en adelante pueda ser una alcaldía donde se vea reflejado esto en todas las áreas, no solo en un programa por parte del INDER, sino en todas las secretarías donde la administración municipal de Envigado pueda tener espacio, construcciones, habilitar lugares, pensar siempre, ponerse en los zapatos del otro que es lo que nos falta a todos. Entonces, felicitaciones a usted gerente, a su equipo de trabajo, de verdad que muy, muy orgulloso realmente debe ver el trabajo que hace. Muchas gracias, señora Presidenta. ¿Algún otro concejal desea intervenir? Bueno, Alejandro, agradecerle de nuevo, no le doy el uso de la palabra porque fueron felicitaciones y en realidad ese es un sentimiento en común aquí, yo creo que de los 17 concejales, por ese gran trabajo y por dejar que permanezcan también y apoyarlos, que no queden simplemente ahí sino hacerlos crecer, eso es algo muy importante, yo creo que para eso está usted, para hacer crecer todos los programas importantes que deben de permanecer y este es uno de ellos. Gracias a usted, a todo su equipo de trabajo, Juan Manuel, a él y a todos los que madrugaron también hoy con usted. Vuelvo y le digo, eso es un compromiso con la administración porque no es fácil hoy domingo venir a madrugar y a exponer. Muchísimas gracias a usted, al INDER y a todo su equipo de trabajo. Doctora Paula, continuemos por favor con el orden del día. Segundo, lectura de comunicaciones. Señora Presidente, no se encuentra ninguna comunicación en la Secretaría General. Continuemos por favor. Tercero, observaciones y proposiciones. ¿Algún concejal tiene alguna proposición o alguna observación para hacer el día de hoy? Continuemos, doctora Paula. Se encuentra agotado el orden del día en toda su integridad. Agotado el orden del día, se levanta la sesión y se convoca para mañana a las nueve de la mañana. Feliz día para todos y todas. Gracias. 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 Gracias.